Yo vivo en New Brunswick, entonces viene igual con el nombre de la provincia Y sin costo, te dan un par de tarjetas, que son estas de color blanco Donde vienen tus datos y donde el hospital ya te registra Y lo único que me pidieron fue este papelito, que era mi work permit Y un comprobante de domicilio Un número celular, que también lo sacamos aquí en Canadá Y con eso nosotros pudimos tramitar el Medicare ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en su canal de Roy Valdestino En esta ocasión quiero contarles que me acaban de operar Y pues ahorita estoy un poquito delicado como para hacer un video fuera aquí de la casa Pero quiero contarles mi experiencia Porque creo que es importante que cuando tú vengas aquí a Canadá, cuando estés aquí Va a ser muy necesario que tengas tu seguro médico Y tengas la atención de vida en caso de cualquier enfermedad Mucha gente yo los veo en el Facebook, los leo A veces les comento algo Pero muchos dicen, oigan, me recomiendan llegar turista Me recomiendan ir a probar suerte Y en este caso yo te recomendaría que si puedes Ven legal De manera legal porque en cualquier caso de que tengas alguna enfermedad Alguna circunstancia en la que tú necesites atención médica Lo mejor va a ser que lo tengas disponible y gratis Pero también entiendo que muchas veces no se puede Que tú a veces vas a tener que venir de turista Jugártela y pues hacer lo que tengas que hacer por tu familia o por ti Y ahí en ese caso yo te recomendaría contratar un seguro Un seguro que tenga, pues no sé Que tengas una vigencia aquí de 3, 6 meses, un año Lo que tú puedas pagar Para que en cualquier percance que tú llegaras a tener aquí Estés cubierto y no tengas ningún motivo por el cual tú preocuparte Así que bueno, ahí les va mi historia Hace dos días me empecé a sentir muy mal Empecé en la noche y no pude dormir Tenía un dolor en el estómago Y estuve dándome vueltas en la cama En la mañana mi esposa me dice ¿Sabes qué, Roy? No te preocupes Hoy no vayas a trabajar La verdad, si no pudiste dormir ni 15 minutos Sería tonto que vayas a trabajar Entonces vámonos al hospital Nos fuimos al hospital Llegamos allá Y lo primero que me preguntaron es que si yo tenía un Medical Care Para el Medical Care Tuve que tramitarlo en el Service Canada Y lo único que me pidieron fue este papelito Que era mi Work Permit Y un comprobante de domicilio Un número celular Que también lo sacamos aquí en Canadá Y con eso nosotros pudimos tramitar el Medicare Que eso es muy importante Es muy rápido también Y te tarda más o menos unos 3 meses En este caso yo vivo en New Brunswick Entonces viene igual con el nombre de la provincia Y tardó unos 3 meses en llegarnos lo que fue el Medicare Con esto están protegidos mis hijos Estoy protegido yo Y mi esposa con su Work Permit Pudo sacar también su Medicare Entonces pues bueno Esta era la primera vez que yo tenía la necesidad de ir a un hospital Fuimos Únicamente presenté esta tarjeta Me hicieron un registro por primera vez Y sin costo Te dan un par de tarjetas Que son estas de color blanco Donde vienen tus datos Y donde en el hospital ya te registran Nosotros vivimos aquí en Edmonton Entonces el hospital de Edmonton Ya nos tiene registrados Para la siguiente vez que nosotros vayamos a ocupar este servicio Pero bueno Llegamos por la mañana Me atendieron muy rápido Pasamos una pre-consulta ¿Sabes qué? ¿Qué tienes? Ya te dan un pre-diagnóstico Y pues bueno Te dejan en la sala Espera unos 15-20 minutos Posteriormente Te pasan ya a una cama En este caso Porque era la situación que yo necesitaba ¿No? Y me dice el doctor Tu apéndice está muy inflamado Y vamos a tener que quitarlo Entonces hoy no te puedes ir ¿Cuándo fue tu última comida? Y le dije ¿Sabes qué? Pues mi última comida fue ayer a las 8 de la noche Dijo Perfecto Entonces te vamos a tener aquí en observación Y el día de hoy entras a cirugía Antes de yo saber si iba a pagar algo o no Fue cuando le dije Oiga doc Esto tiene algún costo Esta operación va a tener algún costo Y me dijo No te preocupes Con tu Medicare está cubierto Y el gobierno se hace responsable De todos los gastos Entonces pues bueno Fue algo muy bueno Porque tú has tenido tu ahorro Pero al final que se te vaya todo en una operación Ese sería un contra Si vienes de ilegal Si vienes como turista Y no tienes algún seguro que te cubra O si no tienes los El dinero suficiente para sacar ese gasto adelante Pero continuamos Ya me empezaron a atender muy bien ahí en el hospital En Edmundston New Brunswick Este continuó todo esto Y entré a cirugía como a las 8 de la noche Entonces pues bueno Ya fue por la nochecita La cirugía tardó como una hora Y me expliparon lo que es el apéndice Muy buenas personas Todos ahí Me trataron muy bien Saliendo de la operación Lo único que pude Que comer fue una gelatina Y pues bueno A dormir Al siguiente día Me desperté temprano Como a las 8 o 9 de la mañana Y ahí pues Un servicio súper bueno Yo pensé que no iba a poder comer tanto Pero pues muy muy buen servicio Y pues bueno Ahí estuve esperando Estuve recuperándome poco a poco Sí me dolía un poco Pero este La atención fue muy buena Y pues me dijeron Oye sabes que A qué hora A qué hora van a venir por ti Y yo dije Si no ¿Cómo le hago? Porque mi esposa Estaba en el trabajo Entonces dije Bueno Le voy a marcar Por favor Unos minutos Voy a marcarle a mi esposa Y a ver qué me dice En uno de esos breaks Ya le dije Oye sabes que Pues Como a las 3 o 4 Puedes venir por mí Yo no le dije Que ya me estaban Casi casi corriendo O no corriendo Pero así diciéndome Oye pues a qué hora Podían pasar a recogerte Y me dijo Mi esposa Si está bien No te preocupes De hecho Dame oportunidad Y yo voy en el break De las 11 de la mañana Por ti Entonces tenía En su trabajo Le dieron la oportunidad De salir Y irme a recoger Total que yo agarro Y le digo a la enfermera Oiga sabe que Pues ahorita No puede venir por mí Pero Si gustan Puedo esperar En la salita de espera Y ya Ya cuando lleguen Ya me voy Dijo No no te preocupes Rodrigo Tú puedes estar aquí En la habitación Sin ningún problema Pero qué bueno Que nos comentas esto Para contemplarte Para la comida Y yo dije Ah caray Eso sí me interesa ¿No? Cuéntame más Cuéntame más Ay Me duele un poquito Todavía Todavía estoy un poco A dolor Pero bueno Comida gratis Jamás le huyo Entonces Pues bueno Ya nos quedamos ahí Un ratito Les dije que sí Si me quedaba A la comida Y este Me dijeron Está bien No te preocupes Te consideramos Para las 12 del día Y después de la comida Llega mi esposa Y me dice Oye sabes que Rodrigo Ya estoy aquí Perfecto Le avisé a la enfermera Bajamos Este Medió mi pase de salida Me dio mi receta Eso es muy importante Tu receta Tu pase ¿No? Para que En el trabajo Donde tú estás Lo presentas Y te dan esos 15 días Sin ningún problema Porque con este papel También va a ser importante Si a ti te llega a pasar algo Que lo utilices Para pedir la ayuda En el gobierno Te voy a dejar el link Aquí en el En el video Hay Para la gente Que estamos en New Brunswick Tú vas a poder Entrar a este link Y con la receta O el documento El No sé El certificado médico Que te expide el doctor Tú lo presentas Subes Y te va a llegar tu ayuda Aproximadamente Yo creo que te van a dar Unos 500 dólares Por semana Más o menos Dependiendo de lo que Tú estés ganando Entonces Pues bueno Ya me dieron Mis comprobantes Bajamos Me recogió mi esposa Y continuamos Ya sin ningún problema Me pude ir Si estaba dolorido Porque fueron Porque fueron 3 incisiones En el estómago Una en el ombligo Y otras dos A los costados Entonces Si me ha estado Doliendo un poquito Ahí voy Y pues ahorita Que ya también Estoy aquí en casa Me la voy a llevar Relax Tengo que comer bien A mis horas Descansar mucho Y pues voy a estar 15 días en casa Y posteriormente Yo creo que un mes Mes y medio Sin levantar cosas pesadas Es muy importante Que también te trates Después de la cirugía Para quedar bien Para que no tengas Ningún otro problema Porque aunque Que el gobierno Te apoya mucho Pues también Eso de estar Encerrado Como que no Está muy bueno Entonces Pues a mis amigos Que vienen en camino Todos los que están aquí Espero que este video Les sirva Si tú Ya tramitaste Tu Medicare Perfecto Esto te va a salvar La vida Si no No lo dejes Porque hay mucha gente Que ya llegó Hace 3, 4, 5 meses Y no lo ha tramitado Entonces Yo te recomiendo Que vayas adelantando Con todos estos trámites Para que tengas Tus credenciales Y todo Todo listo En caso De alguna emergencia Entonces Estas tarjetitas Te van a salvar La vida Pues yo Voy a seguir descansando Les mando un abrazo A todos Solamente quería Compartirles este dato Que sé que para los Que ya están viviendo aquí O los que vienen llegando Les va a servir Y pues ya saben Yo soy Roy Valdespino Si te gustó el video Suscríbete al canal Regálame un like Y compártelo Te mando un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!